No es algo que, una invención mía, sino que está dentro de la definición que la Organización Mundial de la Salud estableció para el concepto de salud. La Organización Mundial de la Salud hace ya 75 años, o algo aproximadamente 75 años, salió con esta definición de que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afección a sus enfermedades. Es curioso, ya han pasado 75 años y todavía tenemos que repetir, recordarle a la gente, de que la salud mental es parte de la definición de salud mental. Ahora, yo quisiera en ese sentido dejar en claro que el concepto de salud mental es un poco, un concepto bastante amplio y se refiere al bienestar de las personas que les permite desarrollar vías que son plenas y en los cuales pueden ser alimentos productivos y aportar y contribuir a las sociedades. Es un concepto mucho más amplio, en el cual los trastornos mentales solo representan la punta del iceberg, por decirlo así, y por eso que lo puse en un extremo, que es cuando se pierde la salud mental y que las personas desarrollan un trastorno. Ahora, quisiera comenzar por decir, digamos, que si ustedes, muchos de ustedes deben haber escuchado hablar de los objetivos de desarrollo sostenible que fueron establecidos por las Naciones Unidas, y cuando las Naciones Unidas hacen este planteamiento, dentro de ese planteamiento aparecen muy obvios los determinantes, los que nosotros llamamos determinantes socioeconómicos de la salud mental. Y estos determinantes socioeconómicos están en todas las esferas. Aquí yo he puesto un bonito al lado izquierdo, donde ustedes pueden ver en esa figura algunos aspectos. En cualquiera de ellos ustedes van a encontrar conexiones con la salud mental. Si se fijan en el aspecto económico, van a darse cuenta que hay elementos y factores que impactan de manera importante a la salud mental. Si se van abajo, van a encontrar que está el barrio representario, donde elementos como la infraestructura, la presencia de la presencia de parqueos o el transporte, etcétera, todos impactan a la salud mental. Ahora, esto ha como que estimulado la idea de que a la salud, para mejorar la salud mental, debiéramos pensar en acciones intersectoriales. Ahora, no es tan fácil vender la idea de que acciones intersectoriales son necesarias y uno de los elementos para estas iniciativas es mejorar la salud mental. Una de las razones por las cuales esto no es fácil es porque muchos de estos elementos, estos determinantes socioeconómicos, tienen la modificación de ellos, tienen implicancias económicas y políticas profundas. Yo puse ahí un par de ejemplos. Por ejemplo, si ustedes piensan en el tema empleo, hay elementos ahí que tienen que ver, por ejemplo, con legislación laboral, que tienen un impacto sobre la salud mental. Si piensan en el término de urbanismo y viviendas, hay elementos ahí que tienen que ver con la salud mental o otras cosas como, por ejemplo, políticas que fomentan las transferencias monetarias. Ahora, cuando se hace este planteamiento de acciones intersectoriales pueden impactar en la salud mental, empieza un poco la conversación, la discusión en torno a si es que la inversión debe ser en el tratar o ofrecer un mejor acceso y atención para los trastornos mentales o si la inversión debe estar en acciones intersectoriales que vayan a abordar aquellos determinantes sociales de la salud mental. La realidad es que es una discusión un poco compleja y depende de donde uno se posicione. Si desde la perspectiva del sector salud, indudablemente que la inversión en el tratamiento es mucho más importante que la que tienen que abordar las iniciativas intersectoriales que apuntarían a la población en general. El ideal, bajo mi perspectiva, es que la realidad es que uno no puede, hay que lograr un balance, un equilibrio cuando toma la decisión sobre este tipo de inversiones. Y las intervenciones multisectoriales, hasta cierto punto, que tienen ambos elementos, podrían ser muy interesantes. Por ejemplo, pueden haber intervenciones en las cuales uno ofrece un tratamiento para un trastorno determinado y a la vez eso está amarrado a un elemento que interviene sobre un determinante social que, por ejemplo, podría ser el aspecto de ingresos a través de referencias monetarias. ¿Son importantes los trastornos mentales de las Américas? Bueno, la realidad es que hoy en día sabemos que la principal causa de discapacidad relacionada con todas las enfermedades proviene de los trastornos mentales. Esto, cuando surgió este hallazgo, causó una revolución, por decirlo así, cuando la gente realmente empezó a percibir que los trastornos mentales eran muy importantes de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!